Estás escuchando el canal de Buena Música La mejor fue señal Ay, venga que no está eso Oiga Estoy llevado y todo amanecido Tan triste y dolido Por una ingrata Que me ha dejado el corazón partido Estoy tan dolido La creía una santa Todito el tiempo viví convencido Que era solo mía Salió a mis patas No me confío más en el amor Las que uno menos piensa Son las más malas Me tiene ardido Muy ardido Porque se burló de mí Cariño como un niño Estoy ardido Muy ardido Porque jugó con mi corazón Me tiene ardido Muy ardido Porque se burló de mí Cariño como un niño Estoy ardido Estoy ardido Muy ardido Porque jugó con mi corazón Joaquín Guillén Pero enamorado Todito el tiempo Todo el tiempo viví convencido Que era solo mía Salió a mi espada No me confío No me confío No me confío más en el amor Las que uno menos piensa Son las más malas Me tiene ardido Me tiene ardido Muy ardido Porque se burló de mí Cariño como un niño Estoy ardido Muy ardido Porque jugó con mi corazón Sé que algún día Tú la vas a pagar Sin yo vengarme La vida te curará Me tiene ardido Muy ardido Porque se burló de mí Cariño como un niño Estoy ardido Muy ardido Porque jugó con mi corazón Ay, Joaquín Porque jugó con mi corazón Por ti Dejé de hacerle gestos al tequila Me hice un experto en la bebida Gracias a tu desprecio Ahora sé lo que es llorar Por dentro Por ti Mi orgullo se ahogó en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido Ha sido la peor de mis tragedias Borracho de Dios Amor, de par en par me voy bebiendo tu recuerdo, perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón, borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa, lo que me falta eso es lo que a ti te endiosa Y yo que solo tengo de oro este loco corazón, que me emborracha de amor Y ya me traes que emborracho, bromasita Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella, mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido, ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor, de par en par me voy bebiendo tu recuerdo, perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón, borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa, lo que me falta eso es lo que a ti te endiosa Y yo que solo tengo de oro este loco corazón, borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa, lo que me falta eso es lo que a ti te endiosa Y yo que solo tengo de oro este loco corazón, que me emborracha de amor E yo que solo tengo de oro este loco corazón, me doy la luz Bebo y lloro en silencio De sentimiento y martirio Quiero enmendarle a mi viejo Todo este tiempo conmigo Le debo tanto que si pudiera Pagarle el llanto que ha derramado por mí Es mi viejo por quien yo vivo Mi piel y lleno, calor y abrigo Es en mi hogar, padre y amigo Mi piel y lleno Música Me moriría de pena Si un día dejara de verlo ¿Cómo seguir esta senda Si me faltara mi viejo? Se ve en su rostro Todo el cansancio Repaso el tiempo También los años Tú eres mi ejemplo Tú eres mi ejemplo Yo tu regalo Mi padre viejo Cabello blanco Es en mi hogar Te juro Te juro cuánto te amo Te juro cuánto te amo Se ve en su rostro En mi cantar En mi cantar Música Música Tú que vives con esos borrachos Y por eso te sientes muy hombre Música Pero no eres sino un mamarracho Y te queda muy grande ese nombre Y el canalla que ya no eres nadie Te lo digo pero no te asombres Música Que te vieron del brazo Con otra Me perdonas Te siento pesar Pero yo que conozco quién eres Y que a veces te he visto llorar No compares mi clase con otra Porque nunca lo vas a lograr Música Mal marido y amante seré Que te acuestas por ahí con cualquiera Pero vives rogándole a Dios Que te haga un milagrito si quiera Y si quieres te doy el divorcio Música Ahí te espero no más cuando quieras Música Que te vieron del brazo con otra Música Me perdonas te siento pesar Música Pero yo que conozco quién eres Y que a veces te he visto llorar Música No compares mi clase con otra Música Porque nunca lo vas a lograr Música Mal marido y amante seré Música Que te acuestas por ahí con cualquiera Pero vives rogándole a Dios Que te haga un milagrito si quiera Y si quieres te doy el divorcio Música Ahí te espero no más cuando quieras Música 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 Abre la puerta mi amor Quiero hablar contigo Mis hijos no deben pagar El error que he cometido Por favor Música 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 Oye a ese grupo papi que esto dice Viva señora a mi no me hable de dinero Pues como pobre ni tengo ni necesito Acostumbrado estoy a hacer lo que yo quiero Vivo muy bueno sin picarme las de rico Y me conocen por loco y aventurero No me interesa demostrar como es que vivo Ya estoy cansado de la gente presumida Será por eso que me he vuelto tan sincero Yo soy grabado en la experiencia de la vida Trabajé duro pa' comprarme lo que tengo Si la carreta suena es porque va vacía A estas alturas que no me vengan con cuentos Ya ni los culpos y de mi querer hablar Al fin y al cabo se tendrán que acostumbrar Si les contara la verdad de mi vivir Les aseguro que no vuelven a dormir Yo no soy de esos que por encontrar amistad Van por el mundo dedicándose a mentir Soy de los buenos y yo no hablo por hablar Podrán mirarme pero no llegan aquí Donde están las mujeres solteras de Bogotá Ya estoy cansado de la gente presumida Será por eso que me he vuelto tan sincero Yo soy grabado en la experiencia de la vida Trabajé duro pa' comprarme lo que tengo Si la carreta suena es porque va vacía A estas alturas que no me vengan con cuentos Ya ni los culpos si de mi quieren hablar Al fin y al cabo se tendrán que acostumbrar Si les contara la verdad de mi vivir Les aseguro que no vuelven a dormir Yo no soy de esos que por comprar amistad Van por el mundo dedicándose a mentir Soy de los buenos y yo no hablo por hablar Podrán mirarme pero no Me quedo con las dos La una escondida, la otra frenteada Me quedo con las dos Porque sin ellas yo no soy nada Me quedo con las dos Aunque critiquen, aunque censuren Me quedo con las dos La una la amo porque me ama Es el hogar perfecto La otra la quiero porque me acepta Con todos mis defectos A una la amo y le agradezco Porque me atiende La otra la quiero porque Y a escondidas mucho me consiente Ay, yo no puedo dejar La que me ama La que está siempre en las buenas Y en las malas Y no puedo dejar La que yo quiero La que me ama y se conforma conmigo Me quedo con las dos La una escondida, la otra frenteada Me quedo con las dos Porque sin ellas yo no soy nada Me quedo con las dos Aunque critiquen, aunque censuren Me quedo con las dos Y en las malas Julián López Pa' que la empujo si solita cae Ay, déjala que caiga parejita Tengo dividido el corazón Yo quiero quedarme con las dos Tengo dividido el corazón Yo quiero quedarme con las dos La una la amo porque me ama Es el hogar perfecto La otra la quiero porque me acepta Con todos mis defectos A una la amo y le agradezco Porque me atiende La otra la quiero porque a escondidas Mucho me consiente Me quedo con las dos La una escondida, la otra frenteada Me quedo con las dos Porque sin ellas yo no soy nada Me quedo con las dos Aunque critiquen, aunque censuren Me quedo con las dos Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Y va a pasarla Cabrón Bogotá, una historia Porracha y bandido Para no andar aguestado En la pedo me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Va al centro y va ¿Cómo dice? Porracha y noche Pa' que no lloren la neta No entras con que No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé ¡Fuerte! Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Estoy amanecido Con dos al lado mío Las dos me dicen Papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Solamente ustedes Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que venga barragán Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que traigan Vamo Mi mariachi Tóqueme la parte Que más me gusta Échale Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Y hay una fila Que se muere No me quiero Interprestar Recordando a Esteban Su cariño Nunca pensé amar así Con locura Como Con delirio Moriría si te vas Te rogaba sin cesar No te vayas Y te fuiste Vida mía Te llevaste Mi alegría Y muchas cosas más Que dejaste Una hondería También me di Vida mía Te llevaste Sin pensar ¡Más duro! ¡Más duro! Ya nadie le impugna Mi sufrir ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! No te quiero Es que no me he Así de inastanza La cintilla Yo no sé con quién estás Dime cuando volverás Amor mío Que no me castigues más Mira cómo estoy perdido Moriría si te vas Te rogaba sin cesar No te vayas Y te fuiste vida mía Te llevaste mi alegría Y muchas cosas más Te dejaste una herida Cállate mi alegría No te vayas Ya llegó el amor Accidentes Adiós Mamacita Dices que te tengo desconfianza Que no creo en tus palabras Tienes toda La razón Pero cómo hacer Si con una cerveza Te desvisten Que ni te besan Cómo confiar en ti Y pobrecita Tú que piensas Que no me doy cuenta Música Música Yo no puedo hacer Lo que tú haces Aunque soy hombre y me nace Pero no tengo el valor Música Si sigues así Si sigues así No será tarde Para verte sola Y triste Derrotada Y sin amor Música Si con una cerveza Te desvisten Y te besan Cómo confiar en ti Cuando te vas Para una fiesta Si con dos o tres tragos Vas perdiendo la cabeza Y te vas Enredando Con el primero Que encuentras Yo sé Que esto a cualquiera Le acaba Con la paciencia Tú siempre Me repites Eso no es Lo que tú piensas Pero tus aventuras Ya las tengo descubiertas Y pobrecita Tú que piensas Que no me doy cuenta Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan nietas Y va a pasarla Cabrón Bogotá Una historia Borracho y bandido Para no andar agüistado En la peda Me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa' en el centro y pa' ¿Cómo dice? Borracho y noche Pa' que yo llore La neta No tras con que No quieres volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé ¡Fuerte! Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol ¡Fuerte! 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 Estoy amanecido Con dos al lado mío Las dos me dicen Papi ¿Cómo te quieren algo? Pero yo no he podido Estoy adolorido Un poco confundido La que quiero que me quieran No me quieren como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Ya hay una fila Que se muere Por este bebé Solamente usted ya Que me traigan guaro Cerveza de licor Y que venga barragán Que me traigan tequila Cerveza de licor Que suene el mariachi Hasta que traigan ¡Vamos! Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Me gusta Me gusta ¡Échale! Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Ya hay una fila Que se muere No te enamores hijito Goza y disfruta Goza y disfruta la vida Ellas son como las flores Son de las rosas más lindas Pero cuando más las quieres Te hieran, te matan Con sus espinas Yo siempre he sido obediente Contigo viejo querido Pero es que son tan bonitas Sin ellas yo como vivo La que yo quiero es distinta Y de sentimientos muy lindos No seas terco muchacho Te habla la voz de la experiencia Ellas todas son iguales Eslumbran con su belleza Yo fuera un rey en el mundo Pero no soy nadie Por culpa de ellas Entonces que hago papá Hijo no te enamores Papá ya me enamoré Entonces hijo Te van a dar golpes Vas a sufrir Vas a llorar Vas a querer morir Y te vas a amargar Papá yo quiero ser libre Y volar Papá yo quiero el amor Disfrutar Entonces vete Y date contra el mundo Después no vengas Arrepentido A llorar Padre si me engañan Si me traicionan Seré como tú Un despechado El mar Y cuantas veces te lo dije hijo Que no te entregaras de lleno a las mujeres Cabezadura Si padre mio Y como siempre nosotros los hijos No hacemos caso a nuestros viejos Pero bueno Que te esta pasando hijo querido Que ya no quieres salir de las cantinas Te veo a diario tomando y llorando Que paso con tu juicio tu amor y tu dicha No me digas No me digas que te he traicionado Y que por mujeres te amargas la vida Para que te miento mi viejo querido Salió preciso lo que me dijiste Me engañaron Me engañaron Me traicionaron Me dejaron Aburrido Y triste Yo fui bueno Y me duele su engaño Perdone mi apá Pero quiero morirme Estamos de acuerdo Que son las mujeres Para nosotros Lo más sagrado Estamos de acuerdo Que son las mujeres Para nosotros Un mal necesario Con ellas reímos Con ellas lloramos Con ellas sufrimos Con ellas gozamos Por todo lo dicho Estamos de acuerdo Que son las mujeres Un mal necesario Un mal necesario Cuando le gusta a alguien le toca Así Alguien me gusta Pero no puedo decirle Tiene una vida construida que no puedo destruirle Yo quisiera decirle Que ignorarla fue imposible Y que me duele que sin poder tenerla Y hay que despedirme Conozco mis maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que mandarme Y la conciencia me entiende y acercarme Cuando estoy borracho Me da un presentimiento Que si te llamo Tú vendrás corriendo No copas más Te debería llamar Y si vienes No respondo No Hacenme la botella Me la bebo hasta el fondo Y si vienes No respondo No Sin una otra botella Y la bebo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Y aunque con otro te comprometiste A mí no es chiste En mi mente eres mía y de nadie más Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que mandarme Y la conciencia me impide acercarme Cuando estoy borracho Me da un presentimiento Que si te llamo Tú vendrás corriendo Con una copa más Me atrevería a llamar Y si vienes No respondo Pásame la botella Y si vienes Y si vienes No respondo Y no Si vienes Y otra botella Me la bebo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Y aunque con otro te comprometiste A mí no es chiste En mi mente eres mía y de nadie más Alguien me gusta Pero no puedo decirle Ella se fue y me abandonó Sin darme una explicación Tan solo una noche me dejó Con solo un trago de licor Y una carta que decía Adiós mi amor Ahora si voy a beber A tomarme todo el licor Para olvidarme de un amor De la que un día me abandonó Ahora si voy a beber A tomarme todo el licor Para olvidarme de esa ingrata Que un día me abandonó Sin una razón Y solo me dejó Julia López Y pa' que la empujo Si solita cae Ella se fue con un desconocido Que con su dinero la ilusionó Carros de lujo Carros de lujo Y ropa nueva Noche de fiesta Y diversión Y yo solo Con un trago Y esa carta Donde decía Adiós mi amor Ahora si voy a beber A tomarme todo el licor Para olvidarme de un amor De la que un día me abandonó Ahora si voy a beber A tomarme todo el licor Para olvidarme de esa ingrata Que un día me abandonó Sin una razón Sin una razón Y solo me dejó El tiempo no ha logrado Que te olvide No ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti A mi me esta pasando igual No dejo de pensar No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ella Y pensando en ti Que tontos Que locos Somos tu y yo Que estando con otros Y amándonos Que tontos Que locos Somos tu y yo Que estando con otros Y aun amándonos Música Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti A mi me esta pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti Que tantos Que locos Somos tu y yo Que estando con otros Y amándonos Que tontos Que locos Somos tu y yo Que estando con otros Y aun amándonos Todavía no me acostumbro Y el que aprecho por sus manos Me sabe mal No es como el tuyo Y yo Y yo Cuando siento sus caricias Cierro los ojos Y pienso en ti Que tontos Que locos Somos tu y yo Que estando con otros Y amándonos Que tontos Que locos Somos tu y yo Que estando con otros Y aun amándonos Que tontos Ven hermano Tome asiento Y cuéntame Que te ocurre Porque estas Tan deprimido Si hasta ayer Tu sonreas Con tantas fuerzas Porque al fin Habías hallado Tu cariño Es verdad No niego Que así fue hasta ayer Pero desde hoy Ya todo es tan distinto Porque es a quien Le brinde mi confianza Fue la vida En doce besos Con un tipo A quien siempre quise Como a un hermano Y hasta por el Llegué a apostar la vida Puedes creer Tan vil Me ha traicionado Puedes creer Que la vida Me ha arruinado Entiendo tu dolor Pero no llores No dejes que te mate Así las venas No flaques más Porque no te mereces Recuerda No hay mal Que por bien No venga Música Y entonces Dime Tú Dime Si es justo Y no hay razones Para estar tan triste Como podré fingir Como podré fingir Que no me duele Cuando en mi rostro Es tan evidente Cuando a pedazos Se me quiebra el mundo Ve que no está La gente Y se hace nadie Cuando por ella Soy un vagabundo Que no le quedan Fuerzas para odiarle Música Joaquín Guillén Te jala Claro que sí Luis Alberto Dolor Mamacita Música Música Y así la pena No flaques más Porque él No te merece Recuerda No hay mal Que por bien No venga Entonces Dime Tú Dime Si el gusto Si no hay razones Para estar tan triste Como podré fingir Que no me duele Cuando en mi rostro Es tan evidente Cuando a pedazos Se me quiebra el mundo Ve que no está La gente Y se hace nadie Cuando por ella Soy un vagabundo Que no le quedan Fuerzas para odiarle Música Entiendo tu dolor Pero no llores No dejes que te mate Así la pena No flaques más Por quien No te merece Recuerda No hay mal Que por bien Puedes decir de mi lo que quieras Ya está mal decirme con tus amigas Que soy un Don Juan Que soy un patán Pero lo que nunca tú podrás negar Es como te revolcaba yo en la cama Y hasta te hacía gritar de pasión Podrás tener veinte Acostarte con veinte Pero lo que nunca podrás olvidar Que de todos tu mejor polvo fui yo No vas a negar No vas a olvidar Que bordeas mi almohada loca de pasión Tu cuerpo en mi cama Tan llena de ganas Yo encima de ti Bañados en sudor Yo haciéndote rico Y dándote picos Desde la cabeza hasta tu talón Los dos muy mojados Bastante excitados Tú como una loba Yo como un león Y podrás tener veinte Pero ninguno como yo mi amor Freddy Montoya Por ahí me contaron que andas ofendida Y que hablas muy mal cuando a mi te refieres Que soy no se que Un triple hp Pero todo ese cuento ya para que Si lo mejor de ti yo lo he disfrutado Porque fue el primero que te hizo el amor Pa' que me maldices Si te contradices Si de todos el mejor he sido yo No vas a negar No vas a olvidar Que bordeas mi almohada loca de pasión Tu cuerpo en mi cama Tan llena de ganas Yo encima de ti Bañados en sudor Yo haciéndote rico Y dándote picos Desde la cabeza hasta tu talón Los dos muy mojados Bastante excitados Tú como una loba Yo como un león Yo como un león Yo voy a guardarte más el secreto Y voy a contarles por qué te dejé Saliste dañado Y del otro lado Yo tenía a mi lado A otra mujer Cuando me di cuenta Te mandé al carajo Al fin eras hombre Y fingías muy bien Ya mostraste el cobre Y no me sorprende Que te guste un hombre Y no una mujer Solo me empurece Solo me empurece Hoy tu hipocresía Que andes diciendo Que yo te fallé Si eras solamente Macho de apariencia Que tapó sus mañas Con una mujer No tienes vergüenza Y como tú hay muchos Les faltan agallas Pa' decir su mal Pa' que no se engañan Si tarde o temprano Compan el plumero Y se dejan pillar Cuando me di cuenta Cuando me di cuenta Te mandé al carajo Al fin eras hombre Y fingías muy bien Ya mostraste el cobre Y no me sorprende Que te guste un hombre Y no una mujer Solo me empurece Hoy tu hipocresía Que andes diciendo Que yo te fallé Si eras solamente Macho de apariencia Que tapó sus mañas Con una mujer Sírvalo, sírvalo Sírvalo, sírvalo Ya sé La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza Ni siquiera El pobre diablo Que te estás comiendo hoy Va a salvarse De lo que les tengo preparado Como yo Y no me van a ver La cara soy Que pensar Que decidiste Acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo, todo Todo lo que tienes Si está en el corazón Si perdón Renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no va a pasar Ay, 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 ay Y hoy sí está doliendo, parajo Y el son Jiménez Con el corazón Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé La verdad No te voy a contar No te voy a dar el mundo que me ha sufrido y por ti Me dedicaré a vengarme de los dos y con pasión pensará Que soy el todo, que no sabe nada, nada No sabrá de dónde viene Mario Mi venganza ¿Dónde están las mujeres? Y no me van a ver la cara, soy buen hombre, no me voy Que a pesar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdón, denuncio al derecho que tengo a vengarme Y eso no va a pasar Con el corazón No te voy a contar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De ustedes No quiero interrumpir, yo vivo solo con mi pena ¿Qué te hiciste mi amor? ¿Qué te hiciste? ¿Quién te hizo marchitar mi vida? ¿No ves que es que te me fuiste? ¿Me derrumbaste toda mi alegría? ¿Qué Navidad tan triste es la mía? ¿Qué hoy siempre tan solo sin ti? Yo le pido a mi Dios noche y día Donde estés que jamás te desprendas de mí Audio Jungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!